A les patrocinio, Chacito Coordíname las heladitas por favor Y dos arequipeñas solteras Que esta noche quieren borracharme En el concierto De Eli Eli Choque La concertina del arco Yo se muy bien no soy la mas bonita Pero tampoco soy menos que nadie Obvio Tengo algo grande que muchas no tienen Un corazón que si sabe querer Un corazón que si sabe amar Anda Ingrano puedes compararlo Te darás cuenta de la frivolidad Se nota, se nota la diferencia Si ellos te quieren es solo interés En cambio yo solo te amo a ti En cambio yo solo te quiero a ti Escucha, escucha Soy ingrato Otras te buscan por tu dinero Y yo te brindo mi amor sincero Amor puro y verdadero Por algo es espinar Eli La concertina Yo se muy bien no soy la mas bonita Pero tampoco soy menos que nadie Tengo algo grande que muchas no tienen Un corazón que si sabe querer Un corazón que si sabe amar Amor verdadero, amor verdadero Anda ingrato puedes compararlo Te darás cuenta de la frivolidad Y si ellas te quieren es solo interés En cambio yo solo te amo a ti En cambio yo solo te quiero a ti Ahora, ahora La belleza mucho cuesta Y pronto se termina Aunque no soy tan bonita Mi amor vale mucho más La belleza mucho cuesta Y pronto se termina Aunque no soy tan bonita Mi amor vale mucho más Así es Caimito Aunque no soy tan bonita Pero mi amor vale mucho más Que el dinero Pero quien te ha dicho Que no eres bonita por favor Si no te diga el público Como la ven, como la ven Esta buenaza Por una mamacita Ali Y miren como baila Miren como baila Como se vacila Zapateadito 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 Y ahí está bailando La bordaduría Chicas doradas Para Estelita Allí está Estelita Andrés Polanco y esposa Rosa, rosa Rosa, rosa Rosa, rosa, rosa Eddie Desde Argentina Ha enviado su sobre cerrado Lucy Salcedo Lucy Salcedo Muchas gracias Muchas gracias A mi madrina Desde Argentina Muchas gracias En estos hombres Dios mío ¿Cuánto habrá? ¿Cuánto habrá? Eso queda conmigo Por mi mono ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Un beso Saloso ¿Qué tal conmigo? ¡Ajá! CC por Antarctica Films Argentina